Que se respeten, porque sí, hoy en día estamos haciendo un toque de queda a las 7 de la noche y se tiran a la calle a las 5 y 20 de la tarde. Queremos que el coronel, lo más rápido posible, lo saquen de ahí, sacarlo de ahí. Es fiscal también. Probándole la conducta a un personaje como Sadoki. ¿Qué es lo que están hablando ahí? Yo estaba en los sectos, ella estaba atrás de mí, Sadoki en su casa. Son esos fiscales, son dirigentes políticos, no son fiscales serios ni honestos. Y aquí hay gente que ocurre en el arresto, que son delincuentes circulantes, y eso no lo agarran preso. Lo que me escucha muy bien, coronel de la Cruz, que usted tiene un pedaje en la Policía Nacional. Responsablemente yo, estoy diciendo. Sadoki no se encontraba en el lugar donde sucedieron los hechos. ¡Para los coruchos! ¡Para Ficaría! ¡Para los coruchos! ¡Para los coruchos! ¡Para los coruchos!